Arena Buenavista Arena Buenavista Arena Buenavista Arena Buenavista Arena Buenavista Amigos aficionados, lo que todos ustedes estaban esperando esta noche, la máscara del rebelde blanco contra la cabellera de Flecha Verde. En esta lucha no hay empate ni perdón, si pierde Rebelde Blanco se quitará la máscara arriba del ring, si pierde Flecha Verde será arrastrado ahí arriba del ring. Así es como cumplen promociones Horacio Félix Arena Buenavista, lo que les promete, lo que les confecciona, lo que les anuncia, lucha superestrella, máscara contra cabellera. En una esquina, el cadiste solitario, el ídolo de las multitudes, Flecha Verde. En la esquina contraria, el mejor rumbo del momento, Rebelde Blanco. Bueno, pues ahí tenemos al second, va a ser el second allá de Flecha Verde, quién está por ahí, de ayudante. A ver, el maestro Gémenis va a ser el second de Flecha Verde. ¡Bando a Ramos, también a Bando! ¡No, tacuaches, chingados a perder, güey! ¡No, huevos, vamos a perder! ¡Bando a la flecha, güey! Muy bien, amigo, ay, bien opinionado,Uh, de señalhof que no se le diga ante nada, ¡Resente Blanco! Un, señor, ¡ay, waiting! Como dice con, ¡Clarmando Boy primero! Ahora sí, amigos, lo que todos ustedes pedían. Lo que todos ustedes querían Lo que todos ustedes estaban esperando Máscara contra Cabellera La máscara del rebelde blanco Contra la Cabellera de Grecia Verde Mira, mira él Mira, mira, en su mano, en su mano ¡Aplaudanle, buen adivinio! ¡Aplaudanle, buen adivinio! ¡No, no, no! ¡Arriba a mí! ¡No, no, no! ¡Arriba a los flechas! ¡Eh, te voy a traer una bandita, güey! ¡Te voy a traer una bandita! ¡Ni Santo Ramos! ¡No, no, no! ¡Arriba a los flechas! 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 ¡Basta, señor! ¡Basta! 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 ¡Aplaudanle, buen adicto! ¡Viva! 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 ¡Ahhh! ¡Feliciyá! ¡Bien, bien! ¡ kilka好吃s ¡ gua! ¡Bienes al ayudar! ¡Bienes al ayudar! ¡Feliciyá! ¡Feliciyá! ¡Felicite! ¡Feliciyá! ¡Soy el mejor, cabrones! ¡Soy el mejor, cabrones! ¡Número uno, eh! ¡Soy el mejor, cabrones! ¡Soy el mejor, cabrones! ¡Lucha, lucha, lucha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quítese, Rebuénme, quítese! ¡Quítese, quítese! ¡Ya! ¡Quítese, Rebuénme, quítese! ¡Hola, chicos! 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20 ¡Gracias! 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 Y aquí viene personalmente. Señores policías, señores policías. ¡Ahí viene personalmente a los jóvenes de Río! ¡Ahí viene personalmente a los jóvenes de Río! ¡Habla tu la culpa! ¡Habla tu la culpa ahí! Acabo para atrás de nosotros. Señores policías, retira... Ahorita, un momento, un momento. Cada vez no hay nada. Dejo, pues. Retira ahí a Belrín, ahí. A ver, a ver. En esta moción de... ¡No! 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 Señores policías... ¡Ay! ¡Ganador, vencedor, vencedor de esta lucha, el rebelde! ¡Ganador, vencedor, vencedor, vencedor de esta lucha! ¡Ganador, vencedor, 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 vencedor! ¡Ganador, vencedor, 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 venced ¡Gracias! 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 ¡Gracias!